La Consejería de Fomento y Vivienda ha adjudicado por casi 96 millones la construcción del primer subtramo del tramo norte de la línea 3 del metro, el que une el ramal técnico con el barrio de Pinomontano. Buenas tardes, ¿qué tal están? El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se verán las caras en una reunión que tendrá lugar en el Palacio de San Telmo el próximo día 22. Enseguida ampliamos información, pero primero, más asuntos de actualidad. Decenas de agricultores han mantenido cortados desde primera hora de la mañana los accesos al polígono industrial La Isla en Dos Hermanas, donde se encuentran algunas de las principales plataformas logísticas de supermercados. Los hospitales Quirón Salud de Sevilla han puesto en funcionamiento un nuevo centro de rehabilitación que atenderá a accidentados de tráfico, rehabilitados músculo esquelético, rehabilitación infantil, intervencionismo o rehabilitación del suelo pélvico. Y en deportes repasamos la previa de la jornada de liga que arranca mañana con el Cádiz-Real Betis, un partido marcado por el fallecimiento de Aurelio Sánchez, padre de Joaquín Sánchez. La Consejería de Fomento y Vivienda ha adjudicado por casi 96 millones la construcción del primer subtramo del tramo norte de la línea 3 del metro, que une el ramal técnico con el barrio de Pinamontano. El metro de Sevilla y esa línea 3 norte que ya estamos avanzando en ella, como todos ustedes saben, desde hace casi un año con ese ramal técnico iniciada esa obra, pues ya les puedo anunciar que también hemos adjudicado esta misma mañana, esta misma mañana, el contrato para el subtramo 1, con lo cual pronto, pronto iniciaremos la obra. Mesas técnicas con el ayuntamiento para trabajar en el metro, pero para trabajar en otras muchas infraestructuras necesarias en la ciudad de Sevilla. Decenas de agricultores han mantenido cortados desde primera hora los accesos al polígono industrial La Isla en Dos Hermanas, donde se encuentran algunas de las principales plataformas logísticas de supermercados. En el tercer día de protestas, los tractoristas insisten en pedir una solución de verdad a los problemas del campo. La tercera jornada de tractorada en Sevilla continúa con cortes en algunas de las principales carreteras de la provincia. El sector agrario protesta contra la política agraria europea y del gobierno central, y piden igualdad de condiciones con otros países de fuera de la Unión. Al contrario que en otros puntos de la región, la protesta ha transcurrido con normalidad y de forma pacífica durante las tres jornadas en Sevilla. Este jueves los tractores se han colocado en las dos rotondas de la entrada al polígono La Isla, pero avanzando para no colapsar todo el entorno, sobre todo teniendo en cuenta que este recinto industrial está ubicado muy cerca del Hospital Virgen de Balme. Los agricultores aseguran que mantendrán la protesta de forma indefinida y que reclaman sus derechos y una solución definitiva. Además han lamentado lo que califican de competencia desleal que sufren en el campo. Apoyamos las reivindicaciones que tienen los agricultores y ganaderos, que son reivindicaciones que son sensatas, tienen problemas muy serios con toda la cadena de valor que hay actualmente. No tiene sentido que a ellos se les paguen a veces cinco o diez veces menos del precio final que paga el consumidor. Y después ellos tienen un problema como es la sequía, están atravesando problemas muy serios, la ganadería y la agricultura y por tanto son reivindicaciones que son sensatas, que son justas, que son oportunas. Y por tanto esas reivindicaciones nosotros las apoyamos y trabajamos desde el Gobierno Andaluz en el ámbito de nuestras responsabilidades para intentar ayudarle. Lo que no apoyamos evidentemente son protestas que sean violentas o protestan que no estén en los foros acordados. Creo que las reivindicaciones cuando son justas, cuando son oportunas, se van abriendo pasos de manera pacífica y lo que hay que evitar es que una minoría al final reviente un movimiento, en este caso de agricultores y ganaderos, que lo están pasando francamente mal en el conjunto de Europa y en el conjunto de España y Andalucía y que necesitan, en este caso, de decisiones rápidas, certeras y determinantes por parte del Gobierno de España y por parte de la Unión Europea. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se verán las caras en una reunión que tendrá lugar en el Palacio de San Telmo el día 22 de febrero. La intención de ambos es reeditar lo vivido en el acuerdo de Doña Ana en materia de actuaciones para paliar la situación de sequía que vive una buena parte de la comunidad autónoma. Según se ha conocido esta mañana, la pretensión de ambas partes es poner sobre la mesa un cronograma de actuaciones acordadas entre las dos administraciones y que incidan en aquellas zonas donde se produce un déficit hídrico. Esta reunión se ha conocido poco después de la intervención del presidente Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha intervenido en el foro GAESCO con la conferencia Construyendo Juntos Andalucía. Se trata de un foro de la mano de los empresarios de la construcción en el que Díaz ha detallado algunos de los proyectos que sacarán adelante de la mano del sector y del Ayuntamiento de la ciudad. El foro GAESCO ha acogido la conferencia Construyendo Juntos Andalucía con la intervención de la consejera de Fomento, Rocío Blanco, quien ha asegurado que es el primer foro en el que participa en Sevilla junto a los empresarios de la construcción, un sector con el que mantiene un diálogo permanente. Díaz ha detallado algunos de los proyectos que llevan adelante de la mano de los empresarios y del Ayuntamiento de la ciudad, personado hoy en el alcalde José Luis Sanz, que ha acudido al foro. Yo quería que el primer foro fuese con los empresarios, con los empresarios de la construcción, porque es el sector con el que yo tengo que tener un diálogo constante y continuo. Al final no es que tenga que preguntarles o es que tenga que informarles de las cosas que estamos haciendo en la consejería, todo lo contrario. Hay que ir de la mano del sector para que los proyectos en Sevilla y en Andalucía salgan adelante. Por su parte, el sector de la construcción de Sevilla ha reclamado a las administraciones más impulso y la realización de los proyectos de infraestructuras, viviendas y urbanismo. Aquí tienen los empresarios de la construcción que estamos dispuestos a participar, incluso no solo en la ejecución de los proyectos, sino también en la financiación y captación de recursos para que esas obras se hagan. Ha pedido además la comparecencia del ministro de Transporte, Óscar Puente, para dar soluciones a diferentes proyectos como la S40 en su unión con el Guadalquivir o la conexión Santa Justa con el aeropuerto. La Junta de Andalucía impulsa la construcción de más de 1.500 viviendas en la provincia de Sevilla. Este acuerdo levantará 281 viviendas en la capital hispalense, en los barrios de Palmas Altas, El Porvenir y Pino Montano. La Junta de Andalucía ha impulsado la construcción de más de 1.500 viviendas en alquiler a precio asequible en la provincia de Sevilla. Así lo ha trasladado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, que ha expuesto en el Pleno del Parlamento la apuesta del Gobierno andaluz por la promoción de viviendas. Una apuesta firme con subvenciones de más de 93 millones de euros a promotores públicos y privados. Rocío Díaz ha avanzado que la última iniciativa ha sido una subvención de 13,5 millones de euros del Plan Ecovivienda para la construcción de otras 281 viviendas en Sevilla capital. Estos acuerdos se suman a otros que se están desarrollando en la capital de la mano del Ayuntamiento de Sevilla como las 218 viviendas de la Hacienda El Rosario o las 24 en Ronda de Tejares. Dentro de su línea estratégica de desarrollo de suelos, la consejera ha indicado que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía está trabajando en una actuación de la mano del Ayuntamiento para urbanizar una parcela en el barrio del Pítamo con capacidad para 9.370 viviendas de las cuales más de 3.600 serán protegidas. Tuzán ha reestablecido su página web tras el fallido intento de ciberataque recibido este pasado miércoles. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Sevilla a través de su perfil en la red social X una vez habilitado de nuevo el servicio de la misma. Tuzán activó de forma inmediata todas las barreras necesarias para evitar el bloqueo. La forma en la que se llevan a cabo este tipo de ciberataques es mediante el envío masivo de peticiones de conexión de manera simultánea desde diferentes IPs. El Ayuntamiento de Sevilla a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha renovado el pavimento del Paseo de las Delicias desde el Postigo del Carbón hacia el Puente de los Remedios. En total se han intervenido en 5.300 metros cuadrados de los carriles por los que discurre tanto el transporte público como el Paseo de Caballos varios muy transitados y erosionados que provocan riesgos para la seguridad vial principalmente de los motoristas. Asimismo, el Ayuntamiento ha concluido también la renovación del pavimento en la Glorieta del Cid actuando sobre otros 2.500 metros cuadrados de otra zona de alta densidad de tráfico. La Fundación Antonio Guerrero ha presentado un ciclo de conciertos en el Cartuja Center con el lema Inclusión es el Camino Estrella Morente, José Mercé y flamencos consagrados de las 3.000 serán los encargados de subir a las tablas del teatro para recaudar fondos a favor de la población infantil con problemas de desarrollo. La Fundación ACA Antonio Guerrero ha presentado un ciclo de conciertos en el Cartuja Center de Sevilla una fundación encargada de prestar ayuda a niñas, niños, adolescentes con trastornos en su desarrollo y a sus familias. Un ciclo de seis espectáculos que llevan por nombre Inclusión es el Camino Todo lo que se recaude aseguran servirá para mejorar la ayuda que reciben tanto las familias como los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Lo que estamos buscando es nuevas fuentes de financiación reinventarnos para poder seguir ofreciendo a estos colectivos lo mejor, poner la tecnología a su servicio los mejores profesionales los descubrimientos que vaya haciendo la ciencia que los podamos llevar a cabo y que eso sea una realidad y no un deseo. El primero de estos conciertos tendrá lugar el 5 de abril Así Canta en las 3000 donde participan profesionales del flamenco de prestigio y residentes en la barriada de las 3000 viviendas de Sevilla. El 3 de mayo será estrella morente seña e identidad de nuestra tierra y el 25 del mismo mes el dúo de Almería Candilena actuará en Cartujas Center el pianista Ambrosio Valero actuará el 31 de mayo y el 4 de octubre en plena Bienal de Flamenco de Sevilla estará en el auditorio sevillano José Mercé El gobierno de la ciudad el gobierno de José Luis Zán con los jóvenes con los niños con las personas con capacidades diferentes apostando y apoyando por la cultura por la inclusión social y por tanto apoyando a la fundación Antonio Guerrero La fundación AK Guerrero tiene por objeto atender y asistir a la población infantil y adolescente que padezca un trastorno en su desarrollo Los hospitales Quirón Salud de Sevilla han puesto en funcionamiento un nuevo centro de rehabilitación que atenderá desde accidentados de tráfico hasta deportistas Quirón Salud ha abierto un nuevo centro de rehabilitación en la avenida Manuel Siurot Estas instalaciones poseen una amplia sala central de tratamientos cuatro boxes totalmente independientes para los tratamientos de fisioterapia una sala de ejercicios para realizar procesos de recuperación física y tres consultas médicas de rehabilitación y traumatología Este centro está dotado de la tecnología más avanzada para que los pacientes reciban los mejores tratamientos de la mano de un equipo multidisciplinar compuesto por médicos rehabilitadores y fisioterapeutas con amplia experiencia Francisco Javier Salguero jefe de la unidad de tráfico de los hospitales Quirón Salud Sagrado Corazón e Infanta Luisa contempla que el nuevo centro se convierta en una referencia en la ciudad para los tratamientos de fisioterapia y rehabilitación tanto para accidentados como para deportistas Y en clave cofrade la Virgen de la Estrella protagoniza el cartel de la Semana Santa de Triana 2024 El acto tuvo lugar en la capilla de esta hermandad del Domingo de Ramos y contó con la presencia del alcalde José Luis Sanz y del delegado de Fiestas Mayores Manuel Ales Los hermanos mayores de las hermandades penitenciales de Triana y su homólogo de la hermandad de las cigarreras estuvieron presentes en la presentación del cartel que anuncia la Semana Santa de Triana 2024 La autoría de esta obra pictórica es la joven artista María Victoria López López presentó las claves de este cartel haciendo una comparativa de la fuerza de la piedad popular en Andalucía y Sevilla frente a otras realidades de la sociedad española Esta metáfora le lleva hasta las casas de Triana donde se respira la devoción por los titulares del barrio a través de los azulejos que enmarcan los zaguanes y los portales El evento fue conducido por el periodista Fran López de Paz y también estuvo presente Cristóbal Cervantes pregonero de la Semana Santa de Triana en este 2024 La hermandad de la corona ha aprobado en cabildo general los cultos extraordinarios para conmemorar el 25 aniversario fundacional efeméride que se celebra el próximo año La noche del miércoles 7 de febrero esta corporación de vísperas aprobó la celebración de un programa de cultos extraordinarios para conmemorar el 25 aniversario fundacional tan solo falta el visto bueno de la autoridad eclesiástica Este programa recoge un viacrucis con el Cristo de la Corona por la feligresía de Sagrario De algún modo esta salida recordará a los viacrucis que protagonizaba esta imagen cada cuaresma por el patio de los naranjos de la catedral Por otra parte la Virgen del Rosario saldrá en procesión el 4 de octubre una salida recogida en reglas y que la hermandad recupera Esta imagen salía en procesión hace unos años pero debido al mal estado de conservación en la que estaba se decidió suprimir este culto externo aprovechando las bodas de plata fundacionales y después de haber sido restaurada por Enrique Gutiérrez Carrasquilla volverá a recorrer las calles de la feligresía otro culto previsto con la titular de la corona es un besamanos extraordinario para el mes de noviembre El presidente de la Diputación de Sevilla Javier Fernández ha acudido a la localidad de Martín de la Jara y junto con el alcalde Manuel Sánchez ha inaugurado el nuevo césped del Estadio Municipal de Fútbol Los Almendrillos una intervención de 211.000 euros a través del plan actual de la Corporación Provincial En el acto inaugural el alcalde de Martín de la Jara Manuel Sánchez ha expresado que la práctica del deporte y este complejo deportivo eran una necesidad en el pueblo agradeciendo a la Diputación las inversiones de los planes provinciales Supera, Contigo y Actúa con los que el Ayuntamiento ha cometido importantes proyectos para el pueblo como el centro de mayores la construcción de naves y la incubadora de negocios o la biblioteca municipal y las salas de estudio Un complejo deportivo que tenemos gimnasio tenemos pistas de fútbol pista de tenis dos pistas de pádel fútbol indoor unas instalaciones bueno como he dicho de una magnífica calidad Por su parte Fernández ha asegurado que la localidad aún dispone de 350.000 euros del plan más Sevilla para invertir en el municipio He tenido la oportunidad también de ver el mal estado en que se encuentra la carretera de entrada esta no es de la Diputación sino que es de la Junta de Andalucía creo que requiere una inversión para dignificar todo lo que aquí hacemos y sobre todo manifestarle que cuenten con nosotros que cuenten con la Diputación de Sevilla no solamente al alcalde de Martín de la Jara a Manuel Sánchez sino a todos los pueblos de alrededor Tras descubrir la placa de inauguración del nuevo césped se ha disputado un partido de fútbol de la Escuela de Fútbol Peloteros y la Unión Deportiva Martín de la Jara Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes buenas noticias para Manuel Pellegrini que va a poder contar ya desde mañana con el Chimi Ávila el delantero argentino entra en la convocatoria del Real Betis Balompié para medirse mañana al Cádiz Club de Fútbol también va a estar Marroca que sigue ya entrenándose varios días después de superar esa neumonitis con lo cual va a estar en perfectas condiciones Claudio Bravo también ha recibido el aplauso de sus compañeros por volver al trabajo con total normalidad y Pablo Fornals por supuesto está llamado mañana a ocupar o mejor dicho a tapar el vacío que deja Isco Larcón de eso ha hablado Manuel Pellegrini en Rueda de Presa bueno lo de Isco por supuesto es una pérdida lamentable además está pasando un gran momento haciendo muchos goles dándole mucha calidad todo lo que hacía dentro del equipo y una exigencia personal que era un ejemplo lamentablemente tuvo esa lesión que va a ser seguramente de un par de meses que no va a ser corta pero la está asimilando como hay que hacerlo digamos con la máxima exigencia personal devolver lo antes posible con la amargura que produce tener una lesión así pero creo que lo vamos a recuperar físicamente y anímicamente lo antes posible ayer tuvo lugar la presentación del Chimi Fornals que mañana ya van a saltar al verde y repasamos muchas curiosidades como por ejemplo si el Chimi Ávila tiene ya hueco para un tatuaje del Real Betis mucho de tu conexión con Isco ¿cuánto de importante fue el malagueño para que llegaras aquí al Betis? pues la verdad que mucho que él obviamente no tanto pero lo sufrió los últimos días como yo preguntándome apoyándome viendo como iba la situación y la verdad que es de agradecer que un jugador como Isco se preocupe por ti sin apenas conocerte y aún oficialmente sin ser tu compañero yo se lo decía a mi mujer y a mis amigos ostras me ha hablado Isco por Instagram y yo estaba súper contento porque al final es un referente para muchos españoles como yo llegar a un sitio donde conoces al entrenador y tienes contacto con varios de sus compañeros del cuerpo técnico así como con Héctor con Marc que también teníamos los teléfonos y habíamos hablado alguna vez pues el ver que ellos están también contentos de que tú vengas pues te lo pone todo mucho más fácil He de sobra conocido tu afición por los tatuajes si consigues ganar algo con el Betis o eres feliz aquí te harás uno del Betis ¿no? en cualquier sitio No, en cualquiera no, ya tengo el sitio guardado ¿Y dónde sería si puedes decirlo? El secreto los secretos no se revelan Sí, he hablado con Guido he hablado con Pesera he hablado con con Abde y la verdad que ellos me demostraron su felicidad en el club y eso a uno lo llena más de ganas de ambición de venir aquí y Abde ya saben lo mucho que lo he cuidado en Pamplona y entonces me confío mucho en la palabra de él y los mates de Germán ¿Sueño concreto con este club no tengo? porque si me preguntás quiero ganar todos los sueños con este club entonces soy una persona que voy paso a paso y ojalá todo este tiempo que esté aquí o lo que tenga que estar ganar muchas cosas con el Betis que sabemos que es un club que siempre pelea por lo mejor ¿no? Y la previa de ese choque del Real Betis balompiante el Cádiz Club de Fútbol va a estar marcada evidentemente por el triste fallecimiento de don Aurelio Sánchez padre de la leyenda verdiblanca Joaquín Sánchez ahí lo ven como compartían padre e hijo momentos un momento muy emocionante en la despedida del fútbol profesional del mítico 17 verdiblanco Joaquín Sánchez que ha hablado a la llegada al sanatorio por el funeral de su padre ha hablado con los medios un momento complicado como se puede imaginar para toda la familia mi padre era el pilar de todos nosotros junto a mi madre y bueno estamos muy tristes porque en fin era una persona querida por todos nosotros y por todo el puerto y en Sevilla también lo querían mucha gente era un tío que se hacía se hacía querer y bueno desgraciadamente pues él se ha se ha marchado y y nos ha dejado un legado y un cariño y un amor a todos nosotros que que eso nos va a durar y lo vamos a recordar toda la vida muchas gracias muchas gracias por venir y y nada también quería agradecer el apoyo de todo el mundo de toda la gente que nos ha escrito que nos ha mostrado su cariño y desde aquí pues quería también darles las gracias que son muchísimas gracias por venir gracias lo que necesites estamos por aquí gracias venga y en el Sevilla Fútbol Club alegría para Kike Sánchez Flores que ha visto como perdía a principios de semana a Gumea Marcao y hoy ha recuperado en el entrenamiento tanto a Erick Lamela como a Alejo Belice el delantero cedido por el Totten al último fichaje del mercado Invernal que llegaba lesionado lucía hoy una protección en su rodilla derecha pero ha tenido hoy su primer entrenamiento con el resto de sus compañeros incluso la mena podría tener algún minuto frente al Atlético de Madrid el que no va a estar ante los del Cholo Simeone va a ser Rafa Mir que sigue ausente de los entrenamientos según la versión del club arrastra un cuadro vírico tampoco se ha ejercitado hoy Adria Pedrosa pero el lateral catalán que ha hecho trabajo en el interior por unas molestias no va a tener problema en principio para estar ante ese partido ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone el domingo en el estadio Ramón Sánchez Pijuan El tiempo para este viernes se presenta con cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas y persistentes ocasionalmente acompañadas de tormentas que pueden ser localmente fuertes abriéndose claros al final del día las temperaturas mínimas estarán en ascenso y las temperaturas máximas ascenderán en la Sierra Norte y sin cambios o en descenso en el resto los vientos serán moderados del oeste al suroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes que tenéis en común Cervantes Lorca Machado y tú el amor por Sevilla pero recuerda a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros Hoy nos despedimos con Hugo Salazar el artista sevillano estará esta noche en el Soy Sevilla presentando su nuevo tema Mil Kilómetros nos despedimos con el videoclip oficial de esta canción gracias por acompañarnos hasta mañana ¡Gracias! Gracias